Bueno, mira, nosotros estamos, bueno, ya después de que nos reintegramos del receso escolar, estuvimos participando el día 27 de una movilización por la derogación de la ley 10.333, la que afecta a nuestros jubilados, que, no es cierto, para explicarlo rápidamente, disminuye el haber de nuestros jubilados en un 11%, aproximadamente, entre un 10 y un 11%. Lo hacemos todos los meses, esta vez estuvimos acompañados por los compañeros de la bancaria, otras veces lo hacemos con otros gremios, ¿no es cierto? Y, bueno, nosotros mañana tenemos el acto de asunción y asamblea informativa con los nuevos delegados electos por el periodo 2016-2018, se renuevan cada dos años, así que estamos muy contentos, se han elegido 100 delegados en todo el departamento, representando escuelas oficiales, porque los privados van a parte, es otro sistema, 55 delegados titulares y 45 suplentes, y si bien algunos han sido reelectos, es muy importante que han ingresado compañeros nuevos, con muchas ganas de militar, de representar a sus compañeros, para los cuales también en el futuro vamos a estar trayéndole una capacitación sindical a cargo de nuestros abogados, ¿no es cierto? Y, bueno, notamos ese entusiasmo, esas ganas de participar que nos han manifestado estos delegados electos, así que mañana a las 10 tendremos ese acto acá, en nuestra sede. ¿Es poco común, no, que se trasladen hacia lo que es esta delegación, así delegados y demás? No, no, ya hemos sabido tener, incluso la capacitación sindical la dimos en, nos había prestado el sindicato de municipales, porque todavía no teníamos nuestra sede y andábamos pidiendo, pero ahora hace un tiempo que no la damos, así que vamos a aprovechar la oportunidad de esta camada de nuevos delegados para hacerla, ¿no? Así que, bueno, con expectativas por el tema de la reapertura de la mesa salarial, el día de ayer se reunieron los integrantes de la mesa salarial docentes encabezados por nuestro secretario general, con las autoridades del ministerio, en este caso Walter Graubach por Educación, y Silvina Rivero, que es la secretaria del gobernador, ellos escucharon en esta primera reunión nuestras demandas, tomaron nota de todo, que no es solamente un porcentaje de aumento, ¿no es cierto?, sino que nosotros también estamos reclamando el cumplimiento de actas laborales que se firmaron con el anterior gobernador, con el doctor de la Sota, que eso implica que nosotros en noviembre de este año tendríamos un blanqueo del 25% del material didáctico y también un aumento del 10% en lo que hace antigüedad para los docentes que ya tienen 28 años de servicio, cobrarían con el 140%, porque pareciera que se están haciendo un poquito los sordos respecto de este acta, que es un acta que se firmó por cuatro años, en cuatro años queda el material didáctico totalmente blanqueado y la antigüedad también que se iba a elevar hasta los 32 años. Así que eso implica plata en el bolsillo de nuestros compañeros y por lo tanto nosotros queremos hacer que esas actas laborales se cumplan. Bueno, ustedes me preguntarán qué pasó. Bueno, estas autoridades han tomado nota de nuestras demandas, no han emitido ninguna opinión respecto ni que sí, ni que no, ni que blanco, ni que negro, sino que simplemente ha quedado todo supeditado a lo que pasara, porque esta reunión fue previa a la reunión que tuvo el gobernador Esquiareti con el gobierno nacional en donde se iba a firmar el pacto fiscal con las provincias, por lo cual se iban a dar fondos, entonces quedaba todo supeditado a que se resolviera. Entonces ya la semana próxima nos van a esperar nuevamente para ver en base a lo que se ha obtenido ayer qué es lo que se puede hacer por nosotros en este caso, específicamente los docentes, pero tenemos entendido que todos los estatales están pidiendo la reapertura. Y a tal efecto nosotros el próximo lunes tenemos una asamblea de delegados departamentales en Córdoba, en donde también seguramente se va a delinear un plan de lucha por si hay una negativa a darnos algún tipo de recomposición que notamos nosotros que se hace imprescindible en este momento, ya que las mismas autoridades del gobierno Prat-Gay ha reconocido que la inflación interanual está en el orden del 42%, entonces hay un desfasaje que nosotros estamos pretendiendo que se nos cubra al menos eso.